La consulta es, ¿cómo marchan las inscripciones hasta ahora? Entiendo que este viernes cierran y hasta ahora hay muchos inscriptos, ¿cómo viene eso? Realmente es una pregunta que refleja un verdadero problema. Tenemos un interés casi descontrolado de artistas, niños, jóvenes de todo el país. Entonces, nuestro sistema del Guinness implica una cantidad de actividades durante el día y hay que alimentar a la gente, hay que trasladarle. Entonces, llegamos a un punto en que nuestro presupuesto también, mucho poco por la época del año, no nos da para crecer. Por otro lado, no queremos tampoco cubrir, pasar 18.000 arpas que podríamos hacerlo. Porque queremos dejar abierto el desafío como para que otro supere en el mundo dentro de unos años y nosotros volver a superar, sino a jugar con nuestro techo. Entonces, pero estamos ya llegando a los 400. Inicialmente vamos a hacer 402 para doblar el récord de Inglaterra siguiendo lo que es el humor inglés. Pero hay tanto entusiasmo que realmente no sabemos. Puede ser que lleguemos a los 500. ¿Cuáles son los principales candidatos del exterior que después puedan competir con Paraguay? Escocia, supongo que Irlanda, Japón, ¿no? Yo creo que los lugares donde masivamente se toca hablar es principalmente Irlanda, ¿verdad? Es la arpa celta que tiene mucha difusión a nivel escolar, pero no tienen encuentros de este tipo y no hay como un programa así nacional que cubra tipo Sonido de la Tierra, ¿verdad? Como tenemos aquí. Otro candidato es el Festival Mundial de Edimburgo, en Escocia, que es el que justamente batió el récord. Pero tampoco tiene la infraestructura. Es un lugar muy distante al que tendrían que acudir arpistas del resto del mundo. Quizás juntándose varios países. Esperemos que lo hagan algunos. Lo importante es despertar el interés por estudiar la música, por tocar, por hacer, por crear ciudadanía, por hacer cohesión social atrás del arte. Los interesa al final de toda esta historia, ¿verdad? Todas estas celebraciones y aventuras. ¿Hay interés de arpistas al exterior también en venir a participar? Sí, están viniendo varios. Varios llegan. Entre ellas, una persona que participó del récord anterior, que es de Inglaterra. No tenemos focalizado así con detalles, pero hay interés y hay gente que se está anotando. Ah, que están viniendo. Y a nivel nacional, ¿cuál es el sitio más lejano, por ejemplo, del que van a venir a arpistas? Yo creo que el sitio más lejano... ¿Por el momento? Por el momento no tengo... ¿Del Chaco puede ser? La ficha, sí puede ser. Vienen de... creo que viene alguien de Puerto Limpo. De Puerto Limpo. Pero lugares distantes, por ejemplo, son Orqueta, Amambay, Loreto, el asentamiento indígena Píclicua de Amambay, Yembucú, Pilar, también son distancias. Pero sí, vienen de Filadelfia, vienen un grupo... Perdón, arpistas de Loma Plata, que ya estuvieron... Ah, de Loma Plata. ...acándonos festivales. Ajá. Y las edades, ¿desde qué edad están anotándose los chicos? No hay límites. No hay límites. No hay límites, ni para abajo, ni para arriba, ni que sea estudiante o que necesariamente sea profesional. Lo que sí, la condición básica es que tiene que tocar. Sí, va a haber, por cada 50 arpistas, va a haber un inspector controlando que efectivamente toque, que nos haga escenografía o que nos haga número para, que de luego no lo necesitamos, así por la cantidad de personas que tenemos. Ajá. Pero el Guinness es muy riguroso en ese sentido. Sus condiciones son así muy especiales. Tienen que estar apartados del público, tienen normas de seguridad y de verificación. Miguel Ramírez comentaba que había un chico de 8 años que quería participar. ¿Esto debe ser el más joven? Yo creo que tiene que ser el más joven, el más joven porque de otro no escuché. Generalmente en su mayoría son adolescentes, mismo por el tamaño del instrumento. Sí. El tamaño del instrumento, hacer fabricar un arpa más pequeña siempre tiene sus costos más altos, ¿verdad? Generalmente los instrumentos más pequeños, irónica, son más caros, todos los instrumentos. Pero, por lo general, de 11, 12 para arriba, es la franja, ¿verdad? Hasta 80 más o menos, ¿no? Y seguramente que sí, porque vamos a tener muchos arpistas profesionales que están. Muchas leyendas. Sí. El evento empieza a las 5 de la tarde y la hora clave para lo que es el Guinness, ¿cuál sería? A las 19. A las 19. A las 19 y algo, ¿verdad? Vamos a calcular exactamente con la caída del sol para que se pueda documentar también con todo lo que es la belleza, el esplendor de ese verde del botánico. Porque lo que queremos es que esto quede para el futuro como un testimonio, como una señal de todo lo hermoso que tenemos. Entonces, por eso nos hacemos forma nocturna y buscamos un sitio también rico en la ambientación como es el botánico. Ajá. ¿Ya se definió cuál es el tema del Guinness? Sí. El tema que va a participar tiene que ser mayor de 6 minutos. Ajá. Y es una selección de las músicas paraguayas más conocidas del año. Ajá. Cabela Sacá, Cascada, Tren Lechero. Y termina con Pajero Campana. Sí, seguramente. Eso está trabajando el Consejo de Honor, ¿no? El arreglo de ese tema. Sí, sí. El arreglo lo hicieron nuestros profesores de Sonido en la Tierra. Martín Portillo y Miguel Ramírez hicieron la selección. Sí. Y eso desde hace 6 meses se está practicando por todo el país. Ajá. Están estudiando, como desde luego hacemos los semanales, porque no es fácil que toquen todos juntos esa misma música. El Consejo de Honor de los Arpistas Profesionales lo que van a hacer es sobre ese arreglo van a enriquecer con variaciones de manera a que tenga un formato bien acabado, profesional y que no sea todo al unísono. Ajá. Que toquen todos. Ajá. Es la misma cosa. Ajá. Queremos que quede un producto rico artísticamente. Ajá.